. Bájese. ¡Ey! Sí, usted bájese. Bájese. ¿Qué le pasa, mamá? ¿Qué le pasa? Usted me pasa, mamá. ¿Qué? Lo voy a dar en la jeta duro, ¿yo? ¿Quiere probar la mano que la tengo multada? Hágale, pues. ¿Usted me ha moflores? ¿Usted me ha moflores? Memo Flores. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Es Memo Flores! ¡Memo Flores! ¡No sean tan guisos! ¿Cómo así que quién es Memo Flores? ¡No importa! ¿En serio, hombre? Ya puede. Buscando en todos tu felicidad. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!